¡Suscríbete al canal! ¿Este es su padre? ¡Es mi marido! ¿Por qué todo el mundo nos pregunta eso? Dijiste mono, no bueno que te cague. Te lo has montado bien, Rosie, pero que muy bien. ¿Dijiste que era mono? Ella le lleva por donde quiere. De haber sabido que tendría estas tetas, me habría quedado embarazada hace años. Seremos una familia. El grupo de los tíos. ¿Quieres que Alex se espabile? Mándale con los tíos. ¿Se te cayó tu hijo del cambiador? Eso pasa, tío. Hace unos días, mi crío se tragó un cigarrillo. Ayer pillé al mío dentro de la secadora. Yo en la guardería me llevé a otro. Yo encontré al mío nadando en el váter. No juzgues a nadie. El pecho es lo mejor. ¿Sí? A mí me dieron de mamar hasta los seis años. Y mirad lo buena y sana que estoy. Mírala, lleva tacones de 15 centímetros. Holly, parece un unicornio mágico del embarazo. ¿Qué esperar cuando estás esperando? Estoy mirando casas con Holly, pero no para comprar una. No, no, hermano. Si tu mujer dice que solo miráis casas, es que compraréis una. No, qué va. Lo que yo te diga. No compraré ninguna casa. Ah, fíjate en los recibos. Bienvenido al Club de la Hipoteca, capullo.